Somos VerTV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Bienvenidos, traemos la fiesta a tu casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy, pero muy buenas noches, bienvenidos a una jornada más. Aquí estamos para realizar Vive la Música con Máxima Energía. En la parte de Loco Operación, el señor Alejandro Jar, que los va a estar acompañando. Sí, qué situación tan hermosa. ¿Por qué? Porque, claro, hoy es viernes, hoy está Vive la Música, hoy, hoy le ponemos dulzura, hoy le ponemos sabor a miel a esta noche estupenda. Y le ponemos mucho cuarteto en esta apertura, le ponemos mucho swing. Increíble propuesta la que tenemos hoy. Hoy los chicos de Sabora a Miel van a estar presentando sus nuevas canciones, sus nuevos éxitos. Así que quédense allí, las propuestas son realmente inimaginables, magníficas, sensacionales. Todos los éxitos también van a sonar en las distintas frecuencias moduladas. 90.3, 93.5. Estamos también por la pantalla gigante del 98, por toda la zona y por todas partes. Aquí lo tenemos a él, al santafesino, Uriel Lozano. En instante nada más, vamos a tener al alcance de tus oídos los primeros consejos comerciales. No te dije, recién te enganchaste. Bueno, tenemos muchos de las buenas propuestas para vos. Quédate ahí, hablando de consejos, hablando de todo lo que la gente necesita escuchar y ver en instantes el paseo comercial. Y tenemos también música como esta, para que vos ya te vayas pregarentando. Hermosísimos temas. El ritmo del para siempre. Saludamos a todos los amigos televidentes. Muchas gracias por la aceptación. Para todos aquellos que están en sobrepensa, para aquellos que están cenando, para todos ellos, mi cariño efusivo. Hoy, como te decía, siga simplemente una propuesta explosiva. Siga sabor a fiel totalmente renovado. Para que bailes, mi vida. No me queda nada más. Y esto no será ni una locura y mucho menos un encuentro casual. Y estas canciones que llegan en lo más profundo del corazón de todos nuestros queridos amigos. Y los palitos arriba todos en casa, las enamoradas, encarabelando la plantilla masculina también. Porque hoy es viernes y obviamente el corazón de todos los argentinos late más fuerte. Un saludo para mi amigo Cristian, para todo el equipo de Chile Ver TV. Un saludo enorme para la gente de gerencia. Cortando la semana. Con este programa vive la música, un programa con mucha humildad, con perfil bajo, pero con un enorme corazón para entregarle a toda nuestra gente bonita. abriendo nuestra sangre. Y ni hablar, porque cuando los minutos sigan transcurriendo, esto se va a transformar en una verdadera fiesta como esta banda. Y este programa va a ser muy difícil de olvidar. Va a quedar enclaustrado en muchísimas mentes. A través de la visual, a través de tu oído, empezamos a simplemente convertirnos como un chacal devorando corazones. Muchas metáforas, muchas de las lindas palabras en esta apertura. Y ni hablar cuando empiece a tocar nuestros artistas. Hoy se viene uno de los duos que encantan, que emocionan, que estremecen. Él viene con los 380, o sea, viene con la trifásica con todo. Ella se viene preparando, ya recorrió todas las plazas de esta hermosa ciudad. Algunos la confunden por ahí como la chica fitness de este 2020. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir en este humilde programa, pero la verdad que el tiempo no nos alcanza. Y todos cantamos, y dice, cuando la derrote la tristeza, ella querrá volver a esa mi puerta. Cuando por dentro siente estar vacía, volverá que era feliz y no sabía, le va a sobrar espacio en nuestra cara. Ella era feliz y no sabía, tontita. Bien, señoras y señores, vamos con la primera tanda de las filmadas y ya regresamos con nuestros artistas. Ya regresamos con todo el sabor a miel. ¡Ya volvemos, corazón! Inicio de espacio publicitario. Rosita, despensa, tienda, carnicería, regalería, un gran surtido para ti. Rosita, barrio Alejandro Gutiérrez, Argonz 295, 43, 46, 25, contrataciones, salón de vento Citatí, 43, 46, 25, único, espectacular, la fusión perfecta. ¡Gumón 835! Don Carlos Panificación, pan, bizcocho, facturas, atendimos sucursales. Don Carlos Panificación, de Juan Carlos Oviedo, el panadero solidario. Grúas, el cordobés. En cualquier punto del país, te auxiliamos. 3, 4, 6, 2, 50, 12, 08, 3, 4, 6, 2, 66, 63, 38. Tu maquinaria agrícola quedó varada en algún punto del país, te auxiliamos. El cordobés, responsable, único, comunícate. 3, 4, 6, 2, 50, 12, 08, 3, 4, 6, 2, 66, 63, 38. Llama ahora, responsabilidad absoluta. La mejor versión de mi... La nueva botica, frutas y horterizas de primera calidad. Delivery, 3, 4, 6, 2, 32, 30, 68, 42, 61, 05 El Fijo, Casei e Iturraspe. La nueva botica, Casei 201, una elección magnífica. La reforma, quesos, fiambres, vinos, sándwiches especiales, las mejores picadas, brownie moreno, 3, 4, 6, 2, 66, 16, 04. La reforma, llegate, sorprendente. En Avenida Marconi, 135, Lady Pérez, depilación definitiva, línea liderma, billú, uñas esculpidas, 3, 4, 6, 2, 66, 03, 91, 31, 63, 45. No te olvides, el sitio de la belleza, Lady Pérez. Loaxa, bujías, filtros, baterías, lámparas, lubricantes sueltos y envasados de Pablo Savini. 15, 39, 08, 31, 43, 18, 85, Falucho. A pocos metros de 2 de abril. Coquetas y espectaculares nuevas instalaciones. Loaxa de Pablo Savini, una garantía. Verdulería, mi familia, Ayacucho 1020. Tu verdulería mía, mi familia, Ayacucho 1020. Los Andes y Presidente Perón, el palacio de la fruta y la verdura, se viene con todo en este 2020. Verdulería, mi familia, Ayacucho 1020. Los Andes y Presidente Perón. Lubricentro del señor Juan Aranda. Más de 30 años nos avala. Limpieza de inyectores en las tiros. Servicio al automotor. Juan Bautista Alberti 1519. Te esperamos. Lubricentro del señor Juan Aranda. 42, 23, 86, 15, 51, 65, 37. En el barrio Alejandro Gutiérrez, Maxi Kioska 24, de la familia Santa Andrea. Argónz y Eva Perón, Maxi Kioska 24. Precios a tu medida. Panificación el pino, pan de miga, pan de hamburguesas, riquísimas facturas, bizcochos, las mayores exquisiteses, panificación el pino. Chapuis 2514. Envíos a domicilio. 3, 4, 6, 2, 41, 51, 13. Venado tuerto. FG, embalajes, descartables, papelería, 3, 4, 6, 2, 41, 42, 77. Envíos sin cargo. Fernando Giovanelli. Todo para tu delivery. Cajas para pizzas, ravioles, sándwich, bandejas plásticas, cartón, aluminio, telgopor, bolsas, potes, film y mucho, pero mucho más. Comunicate. 3, 4, 6, 2, 41, 42, 77. En Pasaje Rosario 491, Parrilla Cococho. Un lugar familiar. Los fines de semana, el verdadero lujo en el barrio Alejandro Gutiérrez. 43, 5908, 3, 4, 6, 2, 50, 28, 22, 59, 89, 38. Barrio Alejandro Gutiérrez. Parrilla Cococho. El lugar familiar de Venado Tuerto. Peluquería Canina Graciela. 3, 4, 6, 2, 51, 87, 35. Anota. 3, 4, 6, 2, 51, 87, 35. Todo el profesionalismo. Peluquería Canina. Graciela. La elegida para tus mascotas. Plomigas. Plomería. Cloacas. Gas. Instalaciones. Reparaciones. Limpieza y colocación de artefactos. 3, 4, 6, 2, 54, 53, 68. En Fijo. 31, 56, 03. Plomigas. Matrícula. 31, 197. Horacio Orlando. Un verdadero profesional. En Falucho 284. Fiambrería Rinconcito Quesero. Podés encontrar copetín, bebidas en variedad, fiambres de primera, crema de leche, lácteos y mucho pero mucho más. Llegate. Falucho 284. Fiambrería Rinconcito Quesero. Vamos a demostrar cómo se hace. Car Wash Newbury. Lavadero artesanal. Te ofrecimos lavado de autos y pick-up. Limpieza de tapizados. Limpieza de alfombras. Lavado de motores. Productos para el cuidado de tu vehículo. Turnos y consultas al 3, 4, 6, 2, 51, 14, 86, 54, 43, 39. Car Wash Newbury. Lavadero artesanal. Avenida Jorge Newbury. 2, 155. Retiramos tu vehículo a domicilio sin cargo. Ya regresamos. Fin de Espacio Publicitario. Y aquí estamos, aquí estamos. De nuevo, señoras y señores, para ser simplemente la continuidad de Vive la Música con Máxima Energía. Felices, pero hasta más no poder, ¿eh? La felicidad llega elevado al cubo. La verdad que estamos muy contentos de estar en este nuevo encuentro. Estamos con esas canciones muy bonitas. Una versión muy linda que nunca había escuchado hasta ahora. La mejor versión de mi por Norberto Alcalá. Otro de los dominicanos también está recorriendo a través de sus canciones toda nuestra bonita Argentina que ha sido adoptado por Córdoba, igual que Jean Carlos. ¿Se escucha? Impresionante, impresionante. Vamos a ir con las ventas comerciales eventuales, queridos amigos. Estamos con los amigos de Carretería Los Primos. Responsabilidad, confianza. 3, 4, 6, 2, 59, 27, 24. Estamos hablando de Carretería Los Primos. Acordate, lo nuevo, Carretería Los Primos. Responsabilidad, confianza, eficacia. 3, 4, 6, 2, 59, 27, 24. Acordate que si tenés que pintar tu casa, Técnicolor Pinturería en Casa de Rivadavia, 447. Úsalo para Mauricio, para todo el clan. 3, 4, 6, 2, 53, 25, 86. Técnicolor Pinturería, 46, 31, 81. Ciudad de Vinado Tuerto. También nos acompañan los amigos de Borragería Los Hermanos. En Casa de Lisandro de la Torre, 3.344. Borragería Los Hermanos. Además, en feintelartículos benefician sueldos y basados. Acordate, Los Hermanos. Lisandro de la Torre, 3.344. Ciudad de Vinado Tuerto. El Rey del Pozo se viene con todo. Tenemos, por ejemplo, Pollo Fresco, 99, 99. Además, tenemos Pata Muslo, los 5, 600 pesos. El Cajón de Pozo, 1,999 mangos. Un verdadero regalo. En Casa de Belgrano, 1,434. El Rey del Pozo, 42, 05, 08. ¡Qué lindas canciones! ¡Qué lindos temas! ¡Escuchadla! Me encanta este tema. Es como el Luciano Pereira de Córdoba. Aquí está el Pozo del Calandraca. Le mandamos un saludo desde alguna estrella, constelación. Seguramente nos estará mirando. Estará mirando el canal 98 con el barba. Aquí está, señoras y señores, el discípulo, el heredero del Calandraca, Simón Aguirre. ¡Vuelvo! Una ducha y un buen vino pa' calmar. ¡Venga, venga, venga! Imagino que pronto estaré con otro. Como un tonto me quedé con la barba. Le quiero mandarle un saludo, venga, para las chicas de Rotecería. Tomar, hola, Gladys, la bomba de la gastronomía. ¿Cómo está todo el equipo? Así vamos a poder disfrutar del más rico pollo a la parrilla. Tartas por mitad. Yo vuelvo. Sin probar las existencias de Antomar. Si no solo hacer así, volvemos. ¡Volvemos! Tenemos las más ricas, papas fritas, además, patapia en la pizza. Y te contamos más, ¿eh? Viste que se viene el Día de la Madre. Bueno, vamos a estar sorteando para todas ellas que vienen a comprar a Antomar. Vamos a tener una torta para ellas y además un pollo con papas. Cuatro, veinticuatro, ciento veintiocho. Si no cilaste, cuatro, veinticuatro, ciento veintiocho. Rotecería en tomar es la mejor elección. A mí nos acompaña, Mr. Hoop Bowling. Bowling, restobar, cumpleaños, eventos. Santa Fe, setenta y uno, tres, cuatro, seis, dos, treinta y uno, treinta y ocho, noventa y seis. Muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos, Calzados Dócal, el mejor calzado para más vieja en Calzados Dócal, Santa Fe, quinientos cincuenta y seis. Viste los PP que usa para caminar, como te decía hoy, en toda la ciudad, donde los compra en Calzados Dócal, Claudia. Y por ahí, claro, la gente se sorprende, dice, mmm, qué lindo calzado cuando la ven a ella, porque ella es un artista igual que Juanito. Y entonces, son como una vidrina para toda la gente que anda por ahí, para la platea femenina, para la platea masculina, para todos, en definitiva, porque todos van a Calzados Dócal. Cuarenta y tres, veinticinco, doce, Calzados Dócal, el mejor regalo para mamá. Y obvio, Claudia, es mami también. ¿Qué dicen por allá? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo mamita? No, no, mirá que están, no sean a los calcheros, porque está acá su esposo, empiezan a decir barbaridad, y acá, fuera de cámara. Estamos hablando de madre, madre con mayúsculas, nada de mamita, cosita, no, no empiecen con esas cosas. Por favor, muchachos, en serio, compórtesen, ¿eh? Los vamos a sacar del estudio. Bien, señoras y señores, estamos con la continuidad, se viene. Se viene lo que todo el mundo, obviamente, estaba esperando en este momento. Se vienen ellos presentando sus nuevas canciones y evocando, obviamente, a Selena y los vinos van a entrar en acción. Los chicos del sabor a miel y esta canción que dice, si una vez, y así sale para todos nuestros queridos amigos. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo conmigo. No he impreso más pagado, pero ahora ves. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con depresión me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Magnífico, sensacional Pero qué bien, qué bien que lo estamos pasando por Dios Así que estamos haciendo un poco el homenaje a Celina y los dinos A través de la voz magnífica, sensacional, erótica de Claudia Estamos con más pintas, queridos amigos Estamos con Pixar Scott Acordate que si todavía no cenaste Otra de las tantas alternativas que tenemos en las jornadas Son las exquisitices de Pixar Scott 422-747 422-747 Llama ahora Tenemos una gran variedad para ti Qué ricas empanadas también Te paso Porque si te falta alguien Alguien que te sirva de pretexto Alguien que tenga ganas de usar tu cuerpo Acá está Quien habla Comunicante al 5-5 sin control, mi vida Señoras y señores Estamos también con Carnicería El Churrasquito La mejor atención Calidad Carne de novillo Alepaz Pollo Ayura Superdulería Quintana El Isandro de la Torre 3-4-6-2-57 86-52 3-4-6-2-55 86-52 Ciudad de Milagotuerto El Churrasquito Feliz cumpleaños para el gerente del Churrasquito Está festejando una primavera más Felicidades, amigos ¡Oh! Dice Y nos vamos al barrio Alejandro Gutiérrez Señoras y señores Estamos con Defensa La Familia En casi Argonz 495 Así está La Familia Artículos del Bacén Golosinas Además Bebinas Verduras Y mucho Pero mucho más Barrio Alejandro Gutiérrez Argonz 495 Defensa La Familia Mi Vida Y seguimos avanzando Momento de disfrutar Pasear por el centro Momento de degustarle Un rico desayuno O tal vez alguna merienda Bueno, las propuestas también Pones ir a almorzar Y cenar También en este sitio fantástico Ovidio Restovar Así como lo escuchaste al vegar Y San Martín Ovidio Restovar Dos medialunas Con una espectacular lágrima Y un momento Supergrato Seguimos avanzando Nos vamos al encuentro De Cacepalucho Y 2 de abril Allí está Carro Bar Swift Hace tu pedido La Super Hamburguesa Doble El Super Sandwich De Pinariza Las riquísimas pizzas Todo eso Y mucho más La hamburguesa gigante La probaste Es alucinante Carro Bar Swift 3, 4, 6, 2 63, 47, 72 Y nos vamos a Pastas en Familia En Cacepalucho 281 Un recomendado Pastas en Familia 3, 4, 6, 2 30 24 28 61 34 84 38 45 09 Acordate Para disfrutar de Sorrentino Rabioles Riquísimos Fideos Canelones Acordate de Pastas En Familia Fue Redón 281 Otro de los Exquisitos sitios Vamos con la música Vamos a ir nuevamente Al encuentro De Sabor a Miel Y viste Cuando ya te cansás De ser Ese amor Pasan estas cosas Que va a suceder En esta canción Que se viene ahora Siguen ellos Siguen propagando Todo su profesionalismo En Vive la Música Por el 98 Obvio Sabor Amiel Lo sigue Propagando Su estilo Así No aguanto esta situación En la cual tú a mí Me enredaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual tiraste Después que usaste Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos Si tú no tienes sentimientos A mí me sobra para darte A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a mí me cansé Tan solo un día en la semana Tan solo un día en la semana Ya me cansé Que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé De ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Si tú a mí me cansé Si tú a mí regresas Si tú a mí regresas hoy Ya no podré fallar más yo Ya me cansé Que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé De ser tu amor Tan solo un día en la semana Ya me cansé Qué locura es esto, por Dios Qué programón que estamos haciendo Para todo nuestro público A mí me gustaría que venga un ratito Claudia Que venga para acá al lado mío Mientras preparamos Mientras preparamos la próxima canción Obviamente Vamos a ir preparando el próximo tema En un ratito Que todavía no va a cantar tu esposo Buenas noches, ¿qué tal? Vení más para acá Vení para acá Sí, a ver si salimos Ahí creo que salimos Buenas noches Muy buenas noches, Ale Bueno, contenta de estar nuevamente Acá en Vive la Música Ahora en otro sitio En el 98 Claro, vos que te vivís cambiando Yo soy como el medio nómade Me vengo cambiando De acá para allá Bueno, viste Lo que pasa es que uno va buscando Nuevos horizontes La verdad que Le quiero mandar un saludo cordial Para la gerencia anterior En el cual yo estuve trabajando Y porque he aprendido mucho ahí Y bueno, hoy me toca recorrer este camino En este sitio Con Sergio Con Analia Con un grupo realmente estupendo Y ponerme contento Porque la verdad que Me han tratado muy pero muy bien aquí Me siento como parte de la familia Y cuando vos te sentís bien Con el correr de los programas Porque obviamente Esto es todo nuevo Estamos dando los primeros pasos Como un programa En este sitio Y aparte como canal También está dando los primeros pasos Pero hay mucha experiencia Muchas ganas Y mucha tecnología Que muy pronto Se va a poner de manifiesto Para la gente que se merece lo mejor Sí, sí Aparte lo haces bárbaro No, no es porque estés acá Pero lo haces bárbaro No Y nosotros felices Felices de poder Que vos cuentes con nosotros Y nosotros contar con vos Bueno, para Claudio Vení que te voy a arreglar ahora Viste como es esta cosa Viste, tengo que decir eso Tomás Claudio Acá tenés Acá tenés ¿Cómo le gusta la guita a Claudio? Bueno Dame, no Devuélmelo Porque vos sos peligrosa Digo, ¿cómo le gusta la guita a Claudio? Dios mío Este ¿Quién maneja la plata El dinero, viste De la familia? Viste que hay una canción Hay una canción Clau Hay una canción nueva Viste que dice Este Mi mujer me gobierna Pero bueno No, tampoco hay que ser así Tan extremista Tu esposo Que tiene mucho amor Que te ama muchísimo Yo sé que te ama muchísimo Tenés una familia hermosa Es de agarrar Viene con el sueldo Y te dice Toma, Claudia Y vos decís ¿Qué es eso, mi vida? O vos decís Ya tenés clara que Bueno, administrate Yo confío en vos No, él me dijo que dijera Que era la maneja de la plata No, no, no ¿Cómo? Me dijo que me dijera ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el asunto? Una cosa de loco esto Bueno, Clau Una pandemia que parece interminable La verdad Se extraña mucho los escenarios Porque la verdad que Tener la posibilidad De venir para acá Mostrarse Recordar un poco Que es lo que uno realiza Arriba de un escenario De manera un poco Imaginaria Porque no hay público Si hay público del otro lado Pero no es lo mismo Estar arriba de un escenario Estar con toda la banda En vivo Esas cosas Seguramente son Propuestas que la gente Va a volver a escuchar Y ver Para el año que viene Ojalá que Dios nos acompañe Dios quiera Dios quiera La verdad que lo que Se está pasando hoy A nivel mundial Es terrible Y sí Obviamente que Lo extrañamos La adrenalina Llegar Encontrarte con los amigos La gente No, no Se extraña todo Realmente se extraña todo Y yo creo que van a ser A los últimos A los cuales vamos a poder Volver a nuestras tareas Y claro Porque la verdad que Se congrega mucha gente En las distintas cenas Show y todo eso Bueno, no quiero Ahondar mucho Con muchas preguntas Porque este programa Es muy efímero Pero sí Se viene el día de la madre Y bueno Viste Son cosas que se comentan Por ahí Yo no quiero decir Pasé justo por una plaza Pasé justo por una plaza Y fulanito que te conocía Me dijo algo Pero a mí me gustaría Que vos me cuentes Un poquito más En profundidad Juanito Aparte de ser Un muy buen marido Un buen padre Y todo eso Todos los años Todos los años Te sorprende Con algo distinto Siempre tiene Alguna carta Bajo el brazo Bajo la manga Y te dice Bueno, viene el día de la madre Pum Te encontraste con esto Y dices Oh, no lo esperaba O sos de decir No, mi amor Mirá Se viene el día de la madre A mí me gustaría Que me regales esto Sí Yo soy de De encargar los regalos No me gustan las sorpresas Así que me gusta decirle ya Anteriormente Explicarle lo que quiero Cómo lo quiero Color Todo Por Dios Qué lindo Qué bueno que estés con Juanito Y no estés con otra persona La verdad que Qué lindo Debe ser la vida Con Juanito Pero bueno La verdad que yo Les tengo una profunda admiración Vamos a hablar en serio Un poco más Un poco con más seriedad Porque la verdad que Me da mucha felicidad Una pareja de muchos años Muy idolatrada Y querida ¿20 años ya? Impresionante Una cosa tremenda Qué resistencia Bueno no Pero son cosas que Obviamente no vamos a ahondar en eso Bueno Clau Te invito a que vayas allá Gracias por tus palabras Vamos a ver Vamos a ver Ahora con qué canción Vamos a ir Con los Con los chicos Resaboran bien Mientras ellos buscan un poco el libreto A ver qué es lo que se viene ahora Yo voy a estar vendiendo un poquito Y nos vamos a encontrar Con canciones realmente muy bonitas Como esta De los chicos De Dale que va Mientras regresamos A la venta comercial Escuché este tema Y los bonitos arriba Ya sabía Ya sabía Espero que la gente no se entere Duerme Estamos con los amigos De Rotixería Los Nietos Riquísimas Laporitanas de carne De pollo Va acompañada con papas Obvio Rotixería Los Nietos 3, 4, 6, 2, 68, 17, 85 Viernas Todos los días Además Riquísimas Enfamadas de carne Saladas dulces De pollo De jamón y queso Mmm Qué ricas 3, 4, 6, 2, 68, 17, 85 Rotixería Los Nietos Nos acompaña También estamos Queridos amigos Con Dietética Tras la Sierra Saludando a todas Las mamis Se viene Obviamente En el mes de mamá Este momento Tan sublime Y obviamente La gente De Tras la Sierra Es tu dietética Favorita Quiere estar presente Hoy más que nunca Dietética Tras la Sierra 4, 30, 302 Palucho 63 Impresionante Impresionante Nos vamos a todo suelto de Cris Tenemos viandas todos los días Tenemos una de 150 pesitos Que es abundante Y te digo más Te dura hasta la noche Tenemos una más económica 80 pesitos Todo suelto de Cris Alfacones De pared artesanal De maicena Espectacular Artículos de almacena De más verdulería Te esperamos en casa De Rivadavia 1985 Ahí está Todo suelto de Cris 3, 4, 6, 2 36, 8, 200 3, 4, 6, 2 36, 8, 200 Pedí la vianda Es incomparable Todo suelto de Cris Un saludo para el equipo Bueno vamos a ir queridos amigos Vamos a ir con la continuidad Se viene otra de las canciones lindas Que tenemos para vos Se viene esto que es Me vas a extrañar Sabor a miel Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te importó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Que resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? De recuerdarte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto a lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi caba Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es lo que te olvida Y nadie sabrá Hacer que todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi rojo era de todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto a lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi caba Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No puedes olvidar Y nadie sabrá Hacer que todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto a lo que quieras Te vas a buscarme Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi caba Esto no puedes olvidar Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía 43-4625 Panificación de Juan Carlos Oviedo El panadero solidario En sus labios con fuego Grúas Grúas el cordobés 42-666-63-38 Llamá ahora Responsabilidad absoluta La mejor versión de mi La nueva botica Fruntas y hortarizas De primera calidad Delivery 3-4-6-2 32-30-68 42-61-05 El Fijo Casei e Iturraspe La nueva botica Casei 201 Una elección Magnífica La reforma Quesos Fiambres Vinos Sandwich especiales Las mejores picadas Brownie Moreno 3-4-6-2 66-16-04 La reforma Llegate Sorprendente En Avenida Marconi 135 Lady Pérez Depilación definitiva Línea Liderma Bijou Uñas esculpidas 3-4-6-2 66-03-91 31-63-45 No te olvides El sitio de la belleza Lady Pérez Loaxa Bujías Filtros Baterías Lámparas Lubricantes Sueltos Envasados De Pablo Savini 15 39 08 31 43 18 85 Falucho A pocos metros De 2 de abril Coquetas Y espectaculares Nuevas instalaciones Loaxa De Pablo Savini Una garantía Verdulería Mi Familia Ayacucho 1020 Tu Verdulería Amiga Mi Familia Ayacucho 1020 Los Andes Y Presidente Perón El Palacio De la Fruta Y La Verdura Se viene con todo En este 2020 Verdulería Mi Familia Ayacucho 1020 Los Andes Y Presidente Perón Lubricentro Del señor Juan Aranda Más de 30 años Nos avala Limpieza de inyectores En las tiros Servicio al automotor Juan Bautista Alferde 1519 Te esperamos Lubricentro del señor Juan Aranda 42 23 86 15 51 65 37 En el barrio Alejandro Gutiérrez Maxi Kioska 24 De la Familia Santa Andrea Argonz Y Eva Perón Maxi Kioska 24 Precios A tu medida Panificación Pan de Miga Pan de hamburguesas Riquísimas facturas Biscochos Las mayores Exquisiteces Panificación El Pino Chapuis 2514 Envíos a domicilio 3 4 462 41 51 13 Venado Tuerto FG Embalajes Descartables Papelería 3462 41 42 42 77 Envíos Sin cargo Fernando Giovanelli Todo para tu delivery Cajas para pizzas Ravioles Sandwich Bandejas Plásticas Cartón Aluminio Telgopor Bolsas Potes Film Y mucho Pero mucho más Comunicate 3462 41 42 77 En pasaje Rosario 491 Parrilla Cococho Un lugar Familiar Los fines De semana El verdadero Lujo En el barrio Alejandro Gutiérrez 43 5908 3462 50 28 22 59 89 38 Barrio Alejandro Gutiérrez Parrilla Cococho El lugar Familiar De Venado Tuerto Peluquería Canina Graciela 3462 51 87 35 Anota 3462 51 87 35 Todo el Profesionalismo Peluquería Canina Graciela La elegida Para tus mascotas Plomegas Plomería Cloacas Gas Instalaciones Reparaciones Limpieza Colocación Colocación Artefactos 3462 545368 El Fijo 31 5603 Plomegas Matrícula 31197 Horacio Orlando Un verdadero Profesional En Falucho 284 Fiambrería Rinconcito Que cero Podés encontrar Copetín Bebidas en variedad Fiambras de primera Crema de leche Lácteos Y mucho Pero mucho más Llegate Falucho 284 Fiambrería Rinconcito Que cero Car Wash Newbery Lavadero artesanal Te ofrecimos Lavado de autos Y pick up Limpieza de tapizados Limpieza de alfombras Lavado de motores Productos Para el cuidado De tu vehículo Turnos Y consultas Al 3462 51486 5443 39 Car Wash Newbery Lavadero artesanal Avenida Jorge Newbery 2155 Retiramos tu vehículo A domicilio Sin cargo Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Y aquí estamos Estamos ya en el desenlace Queridos amigos Y escuchando canciones El romántico Más caliente Vendría a ser Está Juanito Después El señor Juan Carlos Forcada Que le manda un saludo Y después De ahí Sigue Uriendo Zano Escuchado Por tus mentiras Por tus mentiras Tus maltracos De la zona De la zona También Vas a servirte Con el alma En carne viva Bueno vamos rápido Porque tenemos poco tiempo Con el corazón Y mientras viva Vamos a ir con la próxima canción Señoras y señores En lo que se viene Otro de los clásicos lindos Esto es Dos mujeres Un camino Tema que me hace Recordar a una novela En el cual Estaba el de Chip Y también Laura León Debe ser la versión No de Bronco Debe ser la versión De Laura León Y esta canción Dos mujeres Y un camino Que suena De esta forma Son todas Unas mentirosas Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido Mi destino Por vivir Una ilusión Mi sueño Se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo Con este amor Y el camino Que voy a andar Tiene rosas Y tiene espinas Lastima Mi alma Mariposa Que no voló Una flor Que se marchitó Eso es Solo por culpa Del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido Mi destino Por vivir Una ilusión Mi sueño Se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Yo era tan feliz Con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino Y el camino Que voy a andar Tiene rosas Y tiene espinas Lastima Y mi alma Mariposa Que no voló Una flor Que se marchitó Eso es Solo por culpa Con el hombre Con el hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido Mi destino Por vivir Una ilusión Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Dos mujeres El mismo hombre Y el mismo hombre Y el mismo hombre Un camino Un camino Un camino Dos mujeres En sabor a miel Nuestros anfitriones A ver Todos Suspirando Vive la música Con máxima energía Por el 98 Resmenado Visión Los chicos De que locura Una canción Que me hace acordar Cuando apenas se conocieron Juanito Y Claudia Él Hacía De Romeo Y ya Obvio Estaba en el balcón Y hacía De Julieta Dos grandes actores Los quisieron Llevar a Hollywood Pero bueno Parece que la pandemia Nos jugó Una mala pasada Pero el amor Perduró por los años Y hoy Con 20 años De felicidad Estamos muy contentos De esa historia De esa fusión perfecta Que trajo a la luz Una criatura Hermosísima Un grande De los grandes Un talento En el futuro ¿Por qué no? Alguien que ya tiene El puesto asegurado En la cooperativa Y bueno Y cuántas cosas más En definitiva Vamos con las ventas Comerciales Dale No queremos meter En tantos terrenos Que podríamos hablar Pero queridos amigos Estamos en Vive la música Con máxima energía Momento comercial Carretería Los primos Responsabilidad Confianza 3, 4, 6, 2 59, 27, 24 3, 4, 6, 2 59, 27, 24 Los primos La nueva Carretería Emperado Caleno Parteto La voz del chino Las cosas que inventó Juanito Para Embelezar La Claudia Queridos amigos Estamos Para Seguir con los buenos consejos Técnicolor Pinturería Rivadavia 447 Un saludo Para Mauricio Que me comentaba Mauricio Dueño Propietario De Técnicolor Pinturería Que vos Lo que pagás Así lo pagues Con tarjeta No te colocan Interés Eso es muy importante Vos lo querés pagar Con tarjeta Pagar lo mismo De lo que sale O sea que no vas a pagar De más Así que ya sabés Llegate A Rivadavia 447 Con todas las formas De pagos Sabías Y por haber Y sin interés 3, 4, 6, 2 46, 31 81 53 25 86 También estamos Carinos amigos Con Roti Serían tomar Napolitanas Con papas Lomo familiar No lo miren A Cristian Alaniz Dije lomo familiar Estoy hablando de comida Chicas Por favor No invitaré la luna Muglos rellenos Además tenemos Muglos a la pizza Cuantas propuestas Ricas De Roti Sería Antomar Primer premio Un pollo con papas Para todos los clientes Para todas las madres Que compran Que compran asiguamente Al final Nos tenemos que despedir La verdad que Se nos pasó volando Este programa Como siempre Se nos pasan Los minutos Como agua Entre los dedos Hasta aquí Sigmos Vive la música Con máxima energía Y ahora se viene Se viene Se viene Se viene Se viene señoras y señores El cierre Vamos a bajar El telón A pedido de la gente Se viene La voz Que obviamente Va a producir Desmayos En la platea femenina Va a producir Un Frenesí O sea Delirio Furioso Claudia se sonroja Porque cuando digo Algunas palabras Como esta Viste como se pone Ella Ella también Lo cela De una manera Muy estrepitosa Pero bueno En definitiva Yo La verdad que Me siento como Este Muy incómodo A veces Porque Lo he visto Entrar al gimnasio Estaba trabajando duro Mi amigo Juanito Ustedes van a notar Que tiene La parte abdominal Muy bien trabajada Muchas flexiones Muchas horas de trabajo Y la verdad que Este Yo En los momentos libres Me encuentro con él Más cuando Me quieren cortar la luz De mi casa Ahí me encuentro Y me dice Si No sé que le estoy poniendo Un montón de horas En el gimnasio Y la verdad que Estoy trabajando duro en eso Porque claro Cuando vuelva al escenario Quiero que vean Mis ravioles Pero bueno A nosotros Se morfa Todos los ravioles Que ravioles Bueno bueno En definitiva Señoras y señores Nos vamos Nos despedimos Nos vamos Nos vamos Al encuentro Ahí lo tenemos A él Que me parece Que quiere decir algo Hola Sí por Dios Fíjate Queremos agradecerte Alejandro Por confiarnos Obviamente En la música De sabor a miel Queremos saludar A todos nuestros amigos Que nos están mandando Un mensaje Por el Facebook Para nuestro amigo Cristian Que también Formó parte También De sabor a miel En un tiempo Lo queremos mucho Gracias Gracias a vos A mí Gracias Señoras y señores Llegó el momento La despedida Ya se escucha Como un delay Se escucha Porque va a cantar Obvio Con palabra Con mayúscula Juanito Un verdadero Fenómeno Fenómeno Bueno En definitiva Aquellos que saben Saben lo que digo Bueno Nos referimos Muchas gracias Hasta la semana que viene Queridos amigos Pregunto y murmuro En silencio ¿Dónde estará Esa mujer? Me siento en un bar Muchas horas Miro la gente Y pienso en ella Y cruzo nervioso Las calles Porque me dicen Que ella no está No me resino a perder Por el universo Yo la buscaré Quiero tener Ese duende De los cuentos Y que me diga En donde encuentro A esa mujer Volaría Hasta el cielo Y usaría Todo el mundo No hay barrera No hay frontera Cuando voy por ella Yo voy ciego No hay barrera No hay frontera Cuando voy por ella Yo voy ciego Me cierro en mi cuarto Y pienso Si volverá Esa mujer Ansioso Vigilo la puerta Ilusionado Que pronto llega Y muerdo los labios Pensando Si por mi culpa Ella se fue No me daré No me daré Por dormir Y sé que algún día Yo la encontraré Quiero tener Ese duende De los cuentos Y que me diga En donde encuentro A esa mujer Volaría Hasta el cielo Luzaría Todo el mundo No hay barrera No hay frontera Cuando voy por ella Yo voy ciego No hay barrera No hay frontera Cuando voy por ella Yo voy ciego Gracias Quiero tener Ese duende De los cuentos Y que me diga En donde encuentro A esa mujer Volaría Hasta el cielo Cruzaría Todo el mundo No hay barrera No hay frontera Cuando voy por ella Yo voy ciego No hay barrera No hay frontera Cuando voy por ella Yo voy ciego Una producción De Multimedio GS